El nuevo modelo de planificación de infraestructuras agrarias contará con una inversión superior a los 610 millones de euros y beneficiará 19.000 explotaciones en nuestra comunidad. Así lo ha querido remarcar esta mañana en Valladolid el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante la presentación de este modelo de trabajo que pretende alcanzar la máxima productividad del sector con los menores costes posibles mediante la consecución de tres objetivos. Primero, objetivos como ya he dicho de productividad y de competitividad, como mejorar la rentabilidad de las explotaciones o multiplicar las funciones y los usos potenciales del suelo rústico. En segundo lugar, objetivos socioeconómicos, como los de mejorar el nivel de vida de agricultores y ganaderos o favorecer la incorporación de jóvenes al sector. Y finalmente, en este caso son muy importantes, objetivos de sostenibilidad, de sostenibilidad también ambiental, como los de mejorar la eficiencia en el uso del agua o el ahorro energético. El nuevo mapa de infraestructuras agrarias ha sido diseñado por la Consejería de Agricultura y Ganadería y se desarrollará gracias a la interacción entre diferentes administraciones, agentes del sector, los regantes y sus comunidades. Las actuaciones previstas hasta 2020 implican las concentraciones parcelarias, la modernización de regadíos y la puesta en riego de al menos 20.000 hectáreas agrarias, unas medidas que servirán para fijar población en el medio rural. Las inversiones asociadas a este mapa servirán, sin duda alguna, vosotros lo sabéis, porque allí trabajáis y allí vivís, para fijar población en el medio rural. Incorporará más jóvenes agricultores, favorecerá la actividad de la mujer rural y aportará el que, sin duda alguna, es el mejor sustrato para el crecimiento demográfico. La cuestión capital para resolver nuestro profundo y duro y difícil problema de pérdida de población. La creación de empleo, en este caso, tanto en el sector agrícola como también en todos los demás sectores complementarios o alternativos o diversificados en el mundo rural. El sector agrario ya proporciona empleo directo a más de 130.000 personas en Castilla y León. Ahora, gracias a la nueva planificación presentada por la Junta, nuestra comunidad se convertirá en una de las más competitivas y avanzadas en cuanto a la creación de riqueza en el sistema agrario y agroalimentario.